Hola, buenos días a todas y a todos y a todes. Bienvenidas a esta charla que vamos a dar desde Coban sobre prevención combinada del VIH y de otras hipótesis. Soy Mario Blasque, soy el técnico de prevención del VIH de Coban y soy una de las personas que dentro de nuestro colectivo hacemos pruebas de VIH y mi identidad que tice tanto en nuestra sede de Coban como en nuestra sede de Fuenlabrada todos los días de lunes a viernes en horarios de mañana y de tarde. Bueno, ¿por qué hemos planteado desde Coban hacer una charla sobre prevención combinada? ¿Y qué es la prevención combinada? Por un lado, quería contaros un poco cómo están los datos de los nuevos casos de infección por VIH en nuestro país y en nuestra comunidad y en nuestra ciudad. Hablar un poco de que no estamos todo lo bien que debían estar a las alturas que estamos del partido en lo que ha respectado a la infección por VIH y que llevamos con ella desde el año 1981, la verdadera pandemia en el siglo XX y hablaros un poco del concepto de prevención combinada para luego poder abordar un poquito los aspectos de esta a través de lo que siguen las clasificaciones, los aspectos biomédicos, los aspectos estructurales y los aspectos comportamientos. Y luego hablaros un poco de nuestro programa de prueba rápida como ejemplo y modelo de prevención combinada. Bueno, empezamos. Bueno, si os fijáis en esta primera diapositiva, a lo largo del año 1981, aproximadamente 75 millones de personas han contenido la infección por VIH en todo el mundo. Los datos abarcan desde el 58 millones hasta el 98 millones. Pero muchas veces no está muy claro cuánta gente ha podido estar infectada, porque no se notifica, etc. Bien, sabemos que de estas 75 millones, 32 millones al menos han fallecido, aunque se estima que puede haber llegado la cifra de personas mortas a 44 millones de personas. Por lo tanto, nos encontramos con que es una epidemia con un alcance mundial a niveles macro y muy, 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 muy. En el año 2018, aproximadamente 38 millones de personas vivían con VIH. Y en el último año, al final 2018, aproximadamente 1,7 millones de personas habían contenido un VIH en todo. Es decir, las tasas siguen siendo altísimas de personas que viven con un VIH. Muchas de ellas se han hecho a los tratamientos y a las nuevas transmisiones del VIH. Estos son los datos que tenemos de España del año 2018. Aunque veis puentes en IBI 2019, fijaos que aproximadamente 3.244 personas se infectaron en 2018 de VIH en nuestro país, aunque estos datos también están consolidados. Normalmente, este dato luego siempre, como ya se cierra y todas las puentes autónomas comunican los casos, es bastante mayor. Estamos siempre en torno a los 4.000 casos por hoy. Si os fijáis un poco, de estas personas, al menos el 56,4% de las personas que contrajeron la infección eran hombres que tenemos sexo normal. Seguido de la transmisión heterosexual y un 3,2% de personas que se han infectado a través del uso compartido de material de neurofibrecia. Si os fijáis en este apartado, el 85,3% de los hombres, de las personas, eran hombres y el 14,7% de las personas que tienen mujeres. Es un número alto, es el 14,7% de 4.000, el número de personas que se infectan es un número alto. Aunque ahora viene el peso de los hombres que tenemos sexo con hombres, los hombres que dicen bisexual y los HSH, es ingriendo el peso de la balanza hacia los hombres. El 48% casi de los diagnósticos sean tardíos. Y, como datos importantes, la mediana edad son 36 años. Y aproximadamente el 38% de la gente que se infectó no eran personas autóctonas de España, sino que eran personas que habían nacido fuera de España y que se infectaban normalmente en nuestro país. Vale, por comunidades autónomas, yo sé que esta diapositiva no se ve muy mal, pero ahora lo vamos a ver en grande. Aquí veis un poco como todos los años hay aproximadamente, desde que se empiezan a notificar todas las comunidades, unos 4.000, más de 4.000 casos. He ido bajando poco a poco, aunque yo os digo que las cifras de 2017 y 2018 también están consolidadas. Es decir, que estos números serán mayores. Y, si miramos por comunidades que tenéis la Comunidad de Madrid, pues, en torno a los 1.000, 1.400 casos, vemos una ligera bajada, porque yo digo que estos dos datos, los 62 y 45, todavía no están consolidados, porque más o menos, aunque se ve una bajada, estaremos en torno a los 950.000 casos. Entonces, bueno, es decir, que algo no está funcionando bien. En la prevención vamos a estar fracasando y habrá que analizar un poco qué se está haciendo para ver un poco qué está realmente pasando. Aunque sí que ahora tenemos un poquito de incremento negativo en los nuevos casos de transmisión de VIH, vamos a ver por qué. Bueno, si os fijáis aquí, esta es la información que pone en la página del Ministerio. Y, bueno, pues, ¿cómo el Ministerio intenta frenar los nuevos casos de infección? Bueno, pues, fijaros lo que dice, manteniendo relaciones sexuales solo con una pareja, que no está infectada por el VIH. Es decir, que un poco, la primera que nos cuentan es que es el monógamo, es una manera de prevenir el VIH y que esta pareja también sea monogama. ¿Vale? Hombre, yo creo que, teniendo en cuenta que el peso de las nuevas causas de transmisión, como hemos visto antes, es tan colectivo, donde tradicionalmente, pues, simónicamente, el modelo no es el modelo de pareja cerrada, esta recomendación es un poco asuda. Y, visto lo que vemos nosotros en el programa de prueba rápida, donde las personas heterosexuales también exponen un poco sus dinámicas sexuales y su modelo de pareja abierta, me parece que es el modelo que funcione. Bien, usando, por ejemplo, un preservativo, escondido femenino, cuando tenga relaciones sexuales, anales, vaginales, orales, con personas infectadas o de las que desconoces y lo están. Vale, yo usaría también preservativo con los que no saben si lo están o los que creen que no lo están. Porque muchas personas hacen las pruebas, se las hacen mal, o, en el momento que se hacen la prueba, vuelven a tener una relación sexual y ya, hasta que se vuelvan a hacer las pruebas, creen que son personas negativas. Con lo cual, este modelo tampoco suele funcionar. Y, claro, los preservativos también es una herramienta, la más útil, pero que para muchas personas no es una herramienta que puede utilizar. Conociendo el estado serológico del de su pareja, conociendo el recodisposición, yo digo que el estado serológico yo lo puedo conocer en el momento anterior al periodo de ventana. Es decir, yo me hago una prueba, tengo que hacerme la prueba bien para saber si soy una persona sin VIH, garantizar catástrofe y cepillo de ventana, hacerme la prueba bien, y luego seguir manteniendo raciones sexuales con condón. Porque, en el momento, tengo una ración sexual sin condón, ya no encuentro con cada prueba que me he hecho. Tampoco sería para nada. Luego, recomendaciones sobre el uso compartido de jeringuillas y cómo utilizar los materiales. Siguen hablando de la cuchilla de aceitad ni cepillo de dientes, porque ya sabemos que estas prácticas no son de riesgo, porque a no ser que utilices inmediatamente la cuchilla de aceitad o el cepillo de dientes, cosa que no suele ocurrir, el virus de la VIH se ha visto que está a poquísimo tiempo en desaparecer y morir y estas prácticas no son de riesgo. Evidentemente, no hay que compartir cuchillas en el cepillo de dientes por higiene y por un montón de otras infecciones, como la catipiste, ¿vale? Pero para la VIH no es una práctica de riesgo. Y luego hablamos realmente del mar. Bien. ¿Qué entendemos como prevención combinada? Olusida va a defender, o va a definir, perdón, la prevención combinada como un conjunto de programas comunitarios, es decir, como un programa orientados, destinados a las comunidades, específicamente, fundamentados en los derechos de las personas, eso es fundamental, y de las comunidades, y en la evidencia científica, que promueva una combinación de intervenciones biomédicas, comportamentarias y estructurales, con el propósito de satisfacer las necesidades de prevención de la infección por el VIH de personas y comunidades. Es decir, que Olusida no habla solamente de la persona, no habla de la prevención combinada como algo individual, sino como habla de algo que tiene que proteger a la persona, pero al mismo tiempo también tiene que promover la protección de la comunidad o integrar acciones específicas para las comunidades a las que van dirigidas. Es decir, no es lo mismo hacer un programa de prevención combinada para hombres heterosexuales en África, un programa de prevención combinada para hombres gays, bisexuales y otros HSH en España, o para personas que trabajan en el sexo cis, a personas que trabajan en el sexo trans. Bien, aquí tenemos un modelo, una recomendación de una entidad de América Latina, donde nos hablan de todas las estrategias de prevención combinada para hacerse la prueba del VIH, que el tratamiento sea accesible para todas las personas que tienen VIH, de tener la transmisión vertical de madre a hijo, acabar con la discriminación como elemento para que las personas tengan acceso a las pruebas del VIH y a los dispositivos de salud, utilizar la PrEP, la Procencia de Exposición, utilizar la POS, la Procencia de Exposición, pruebas y tratamientos de ITS, el uso de preservativo y financiación para estos programas comunitarios. Aquí tenemos la Organización Panamericana de la Salud, la Protección Combinada, la aborda desde el uso de condones y liquidantes, desde la PrEP, desde la POS y desde el diagnóstico de las infecciones de la misión sexual. Solamente, es decir, que los modelos de abordaje son muy diversos y yo creo que hay que hacer cuantas más herramientas mejor para que luego cada persona de manera individual elija la o las que mejor le compren. Aquí tenemos cómo se puede abordar la prevención desde un punto de vista muy amplio y, como decía, hay tres áreas. Las intervenciones biomédicas, basadas en métodos clínicos y médicos, las estructurales, que son las intervenciones que promueven un ambiente propicio para que no se dé la nueva transmisión y las comportamentales, que son intervenciones que promuevan generar comportamientos saludables en las personas y en las comunidades. Luego la vamos a ir abriendo una a una. Aquí hay dos dentro de los biomédicos, que es la prueba del VIH y antirretrovirales para todos que no se puede hablar de ellas como estrategias de prevención a nivel personal. Son de prevención comunitaria. El resto son herramientas de prevención individual. Eso es muy importante porque si os fijáis aquí en esta definición, dice, en los últimos 15 años se han logrado avances para controlar el VIH, pero los esfuerzos y la prevención combinada, detección temprana y acceso al tratamiento serán fundamentales. Es decir, que aquí la prevención combinada solamente habla de las estrategias a nivel individual y entienden que la detención temprana y el acceso al tratamiento no pueden ser dentro de la prevención combinada porque son estrategias que evitan la infección a nivel comunitario. Porque si nosotros tenemos a las personas bien diagnosticadas y bien tratadas, estas personas no transmiten el VIH, porque ya sabéis que personas con VIH con carga viral indetectable no son transmisoras del VIH. Entonces, tener a las personas diagnosticadas y tratadas y bien tratadas es fundamental para detener la cadena de transmisiones. Por eso, estas estrategias las consideran que yo las puedo utilizar a nivel individual eligiéndolas yo y la detención temprana y el acceso al tratamiento serán estrategias que las puedo elegir a nivel individual, pero que la repercusión beneficiosa será para toda la comunidad en la que estoy sumando. Vamos a hablar un poquito de las estrategias, como les decía antes, separándolas por problemas. Vamos a empezar con las biomédicas. Y vamos a empezar con la herramienta estrella, que es el condón, preservativo, goma, profiláctico, como lo queréis llamar. El condón es y ha sido la herramienta principal de prevención del VIH, aunque hoy en día sabemos que la mejor estrategia sería tener a todo el mundo en tratamiento y estas personas ya no serían transmisoras y por tanto detendríamos la cadena de transmisiones, como les decía antes. Pero mientras eso se consigue, pues sabemos que el condón es eficaz al 100%. No me vale que haya entidades, iglesias, grupos de opinión que diría que el condón no es eficaz porque el condón no es eficaz siempre que me lo ponga desde el principio hasta el fin y evidentemente sí, el condón no se rompe. Con lo cual el condón hay que ser ponérselo, hay que utilizar los lubricantes adecuados, hay que cambiárselo cuando hace falta, pero lo que sí que está claro es que como medida preventiva por sí sola no está funcionando porque si todo el mundo se estuviera poniendo condón, pues no tendríamos esas tasas de infección que hemos visto, esos 4.000 casos al año que seguimos teniendo en España. Hay muchas personas que no, el condón no está dentro de su batería de herramientas de prevención por muchos motivos y ahora los vamos a analizar en esta ya pasada. A la gente, ¿por qué le gusta? Bueno, ¿por qué no le quita placer? Pero hay mucha gente que no le gusta porque dice que le quita placer sobre todo cuando la persona tiene prácticas insertivas o le produce dolor sobre todo cuando las personas tienen prácticas receptivas. Otras personas dicen que, bueno, que tengo muy buena educación sexual e información, entiendo perfectamente para qué sirve el condón, por lo tanto lo uso. Otras personas que dicen que no saben parar muy bien que ponerse, no les repercute nada positivo porque no saben muy bien cómo funcionar eficiente por el VIH. Personas que son muy normativas y entienden que el uso del condón es normal. Otras personas que no son normativas y pues les gusta desafiar lo que tienen que es la norma establecida. ¿Vale? También mucha gente ha hablado de que está muy cansada de que le impongan el condón en todas partes y que por tanto les parece que este mensaje preventivo lo tienen demasiado, están muy saturados y que no tienen que hacer caso de él. Hay personas que no tienen incorporado su uso a sus hábitos sexuales y otras personas que pues no lo han incorporado nunca y por tanto no es para ellos algo natural. Hay personas que lo usan porque no tienen problemas y otras personas que penetran. Tienen problemas de disfunción eléctil y personas que penetran que tienen problemas de disfunción eléctil el condón no les vale porque no consiguen la elección usado. Personas que lo han sexualizado y lo ven muy sexual y lo han erotizado y hay otras personas que con el condón se sienten mucho menos atractivo no ven atractivo el uso del condón y van a priorizar el placer de la persona o las personas por hacer el sexo frente a su propio placer. Hay personas que no tienen problemas para conseguir condones se lo pueden permitir lo pueden comprar o saben dónde conseguirlo a precios baratos o de manera gratuita y otras personas consideran que es un material muy caro que no se pueden permitir y no saben dónde conseguirlo. Hay personas que como trabajan en el sexo lo entienden como herramienta de trabajo y otras personas como trabajan en el sexo entienden que el condón muchas veces es una barrera a la hora de negociar con el cliente. Hay personas que tienen muchas habilidades de negociación y hay otras personas que al tener problemas de autoestima o no saben negociar su uso pues siempre que es en esa negociación con el condón lo gana el otro pues no se lo van a poner y hay personas que dicen bueno yo me pongo condón para prevenir un VIH y no creo que ponerle el condón signifique enseñar a las otras personas que tengo VIH y otras personas que creen que si yo pido a mi pareja sexual que use el condón mi pareja sexual va a creer que yo tengo VIH y por tanto no va a tener relaciones sexuales son creencias no digo que esto sean realidades son lo que las personas a lo largo de 11 años de prueba rápida nos han argumentado de por qué usan o por qué no usan vale por tanto nosotros desde una perspectiva de prevención combinada lo que tenemos que hacer o lo que hacemos es informar a las personas de los diferentes condones que hay materiales texturas tamaños las calidades es decir cuáles son para uso oral para uso oral para uso vaginal no imponemos el condón nunca pensamos que es una herramienta maravillosa pero entendemos que es una herramienta que si tienes alguna barrera para usarla o mejoramos o cambiamos esa barrera o evidentemente entendemos que no es tu elemento preventivo y por tanto no te lo vamos a imponer simplemente vamos a intentar hablar de ello y si consigues usarlo pues genial si no hablar de buscar otra herramienta de prevención combinada que te daña bien u otras también un poco las personas que nos dicen que tienen disfunción eléctil hablar un poco de cuáles son las causas y a ver si hay soluciones damos condones y lubricantes para facilitar ese acceso que mucha gente dice no, no sé cuánto conseguirlo me sale caro y también intentamos mejorar la autoestima de las personas sobre todo cuando la autoestima baja viene por el tema de tener un VIH por temas de homofobia o por temas derivados de la cultura de sus imposiciones lubricante aquí he puesto este magnífico tarro de vaselina porque la vaselina es muy buen lubricante y no lo podemos usar con un condón de base grasa o un condón de lácteos pero podemos utilizar vaselina con otros condones o cuando no utilizamos condones la vaselina el aceite de oliva pueden ser lubricantes muy muy útiles ¿vale? un lubricante siempre que lo irrite va a ser un lubricante útil evidentemente si vas a usar condón hay ciertos lubricantes que no puedas usar no puedes usar un lubricante de silicona si usas un condón de silicona no puedes utilizar un lubricante graso si utilizas un condón graso como son los de lácteos ¿vale? vale sigue siendo un material pues que yo creo que no se ha difundido lo suficiente sigue siendo muy útil pero también es de lo más olvidado ¿vale? porque tenemos asociado el uso de lubricante a que facilite la penetración por lo cual la gente que no tiene problemas de penetración no lo usa ¿vale? pero su función además de que el sexo sea más placentero es evitar la rotula de los condones evitarles en esa de mucosas que facen de la entrada del VIH y ser una segunda barrera si nos encontramos con que no usar condón o arrojarse el condón haya posibles fluidos con que no irán suficientes para ser que se reduce una pervisión ¿vale? por tanto usado con con condón es una herramienta preventiva y usado el condón es una estrategia de reducción de riesgos ¿vale? por tanto cuando hablamos con las personas sobre el lubricante hablamos de para qué sirve también sobre los distintos tipos de lubricante que hay ¿vale? lo hacemos accesible a las personas y lo facilitamos para que con un condón también es un material muy caro y muchas personas no tienen acceso a él hablamos un poco de bueno que condones se puede utilizar tanto si usas condón como si usas condón y y sobre todo pues bueno informar que cualquier tipo de lubricante es útil cuando tú deseas no usar condón o crees que en algunos momentos no vas a usar condón pues informar sobre los distintos tipos de lubricante que cualquier lubricante es bueno si el condón lo irrite y sin tratar de imponer hablar de su de su papel en la prevención y de su papel en el su tenso bien vamos a hablar de las dos estrategias que hay basadas en la medicación antirretroviral que pueden usar las personas que son VIH negativas voy a empezar con la profilásis posexposición la profilásis posexposición es una herramienta preventiva que está a disposición de la ciudadanía desde hace muchísimos años es la toma de un tratamiento completo de terapia antirretroviral durante 28 días y es de dispensación obligatoria en hospital y uno tiene que ir a buscarlo siempre desde el momento que se produce la práctica de riesgo hasta que pasan 72 horas siempre intentando ir a por la profilásis lo más rápidamente posible si yo tomo la profilásis mi primera dosis en las seis primeras horas no es lo mismo que si la tomo en las 48 horas la eficacia en las 48 horas va a ser infelible aunque está disposición de la ciudadanía no ha sido una herramienta preventiva que haya cargado pues por varios motivos lo primero porque consideramos mucha gente considera que los efectos secundarios de la medicación que son posibles y se los hay son muy graves y por tanto no quieren ir a por ella aunque también siempre que la persona bueno si podemos usar la profilásis adquieres el VIH va a ser que está tomando toda la vida de momento una medicación parecida lo cual tampoco es algo una herramienta que digas bueno por no tener efectos secundarios no voy a ir a por ella y lo segundo porque hay y es verdad hay muchas dificultades a la hora de conseguirla porque muchas personas han ido a por ella después de una práctica de riesgo de una práctica de alto riesgo y en el hospital por desconocimiento por homofobia por exceso de trabajo se ha denigado esta herramienta a la persona que la persona estaba justificado que la tomara entonces hay una experiencia todavía de que es difícil de conseguir y que los efectos secundarios son muy graves no hay que ir a por ella siempre que hayamos tenido una práctica analo-vaginal sin condón sobre todo para las personas que han recibido de la curación en el recto la vagina y los efectos secundarios pueda verlos si son muy graves o no son no se pueden aguantar volvemos al hospital que nos cambie la medicación sin ningún tipo de problema y la segunda estrategia que esta sí que ha hecho furor dentro del colectivo de homicidios y bisexuales y otros HSH pues es la famosa profilaxis preposición que tan de moda está hoy en día vale en un principio la PREP se ha diseñado como herramienta de prevención combinada como todo lo que está vamos a hablar vale es decir que la PREP no se ha ideado para que las personas dejemos de usar condones y nos dediquemos a tomar solamente medicación aunque es verdad y eso hay que entenderlo muchas personas que no quieren usar condón o no les gusta o no pueden usar condón consideran que es una herramienta muchísimo mejor para ellas y por tanto quieren tener la verdad y es un derecho también es verdad que muchas personas la tienen tomar combinada pues estupendo vale consiste en tomar una dosis de dos medicamentos que se llaman telofovir y entrecitabina vale que son dos medicamentos antirotrovirales que combinados con un tercero pues son un tratamiento completo para las personas que ya tenemos VIH vale se tienen que tomar de manera diaria o como la estrategia que se llama 2-1-1 que es tomarme dos pastillas de telofovir y entrecitabina antes de tener una relación sexual siempre intentando que estas dos dosis estén en nuestro cuerpo dos horas antes de mantener la relación sexual tomarnos una tercera pastilla a las 24 horas y una cuarta pastilla a las 48 horas la PREP necesita seguimiento ¿por qué? porque tenemos que verificar que la estamos tomando bien tenemos que verificar que si dejamos de usar el condón o usamos menos el condón no adquiramos otras infeccios de teléfono sexual que tienen mucho que ver con la transmisión del VIH como voy a contar luego y tenemos que ver que el riñón que es un órgano que puede verse dañado y se puede recuperar y no me lo pedeje tomando la PREP se está bañando pues tenemos que evitar un tiramiento preventivo y volver a otras estrategias preventivas la PREP solamente protege del VIH no protege otras ITS si no lo combino con el uso del condón me protege del VIH y como decía el seguimiento fundamental bien circuncisión la circuncisión es una medida que se ha visto muy útil en personas que penetran se ha visto muy útil en países que tienen una elevada prevalencia de VIH y donde hay un grupo importante hombres circuncidados y todos estos hombres y mujeres trans penetradoras pues si estamos circuncidados veíamos como las tasas de transmisión en estos hombres y en sus parejas por tanto eran bastante inferior no es una estrategia como digo que ha reducido el riesgo al 100% el 100% solamente lo reduce el uso del condón sistemático y que las personas con VIH no sean remisoras por ser detectadas ¿vale? también solamente va a proteger como digo a las personas que a los hombres heteros a los hombres gay bisexuales y otras mujeres mujeres trans y personas no binarias con pene que realizan prácticas insertivas no nos protege si tenemos una práctica reflectiva porque esto yo estoy circuncidado o estoy protegido pero luego en ese siguiente no sirve eso es el tema porque al retirarnos el prepucio que es la parte más vulnerable del pene al eje por VIH reducimos también la posibilidad de que el VIH entre por esa zona ¿vale? también se dice que el prepucio es la zona donde más heridas demasiadas opciones se producen durante el sexo dentro del pene eliminando esa zona que se endurece y se gratiza quitamos una buena parte de las infecciones de las posibilidades de nuevas infecciones siempre y cuando seamos nosotros con las personas que tienen que hacer ¿vale? en slamming y hiperopunción hablo de slamming porque esto es una charla orientada a la población en el CTB pero cualquier persona que esté usando sustancias a través de 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 la inyección pues les sirven estas recomendaciones el tema del slamming es muy importante cuando se aborda o sea el slamming es tomar sustancias a través de inyectadas para aumentar la duración de las relaciones sexuales ¿vale? entonces cuando hablamos con personas que están en slamming pues siempre se aborda la relación que tiene el uso inyectable con la transmisión del VIH de otras ITS como por ejemplo la hepatitis D y también abordamos un poco los daños relacionados con el consumo ¿vale? se trabaja siempre de manera individualizada ¿vale? buscando un poco las causas por las cuales la persona ha recurrido a esta manera de incorporar sustancias en sus prácticas sexuales las necesidades que tiene la persona que se aporta hasta nosotros sus motivaciones y en el caso de que la persona quiera reducir o dejar el consumo poder un poco las debilidades y las fortalezas de cada uno para ver cómo lo podemos trabajar también informamos muchísimo sobre los materiales adecuados y cómo utilizarlos pues las jeringuillas las agujas las cajoletas cómo trabajar la sustancia para reducir cuanto más posible los daños y los riesgos y cuando podemos también pues facilitamos el acceso a las personas a dispositivos donde se producen intercambios de materiales y ahora estamos pensando en ayudar nosotros a intercambiar estos materiales de biopunción y que las personas se acercan hasta nosotros y darles materiales nuevos retirándolos los usados como decía el diagnóstico precoz o el diagnóstico más que el diagnóstico precoz ¿por qué es útil la prueba de VIH para prevenir el VIH? pues porque como decía si una persona seque el VIH dentro de la prueba que se medique y siempre que la persona acceda en el momento que la persona empieza a medicarse y consigue que su corral vira sea indetectable pues esa persona deja de transmitir pero no podemos entender la prueba de VIH como una herramienta útil de manera individual para prevenir el VIH porque yo voy a hacerme la prueba una vez que yo hace un chequeo o que tiene práctica de riesgo entonces utilizar la prueba solamente sirve para saber mis datos no para prevenir que yo adquiera el VIH posteriormente hay mucha gente que me dice ¿tú cuál es tu manera de prevenir el VIH? pues yo me hago la prueba del VIH no, pues así no prevenes el VIH así lo único que vamos a saber es si lo tienes o no lo tienes y vas a poder prevenir el VIH de los demás pero no lo incluye ¿vale? pruebas de VIH hay muchas tipologías y cada uno también tiene que decidir dónde se hace la prueba y qué prueba es mejor para su vida y para su para su desarrollo cotidiano os cuento un poquillo rápidamente las pruebas ¿vale? tenemos las pruebas PCR que se hacen de sangre que tiene un periodo ventana muy corto es decir que yo puedo tener la certeza de que de esto y no estoy infectado en un periodo mucho más corto que las pruebas estándar o las pruebas rápidas problema tiene muchos casos positivos y muchos casos negativos pero es muy útil para personas que están en periodo ventana y que han tenido la práctica altísimo riesgo y bueno pues a lo mejor me lo hacemos a una prueba a los 4 o 5 días y ya vemos que la persona tiene un VIH y aunque pues es posible que haya un caso positivo la persona ya puede empezar unos equipos que a veces son complicados porque a veces las pruebas de confirmación también tienen superior ventana pero bueno ya la persona puede ir actuando un poco y podemos hacer otro tipo de actuaciones y el problema es que solamente en Madrid se hacen centros privados porque si véis a Barcelona en Barcelona un H-Toy os puede hacer la PCR las pruebas estándar son pruebas de sangre lo que van a buscar es tanto la proteína del virus como los anticuerpos pueden buscar antígenos y anticuerpos o antígenos o anticuerpos ¿vale? las pruebas que buscan antígenos y anticuerpos reducen su periodo de ventana en 45 días o sea que con 45 días yo puedo tener la certeza de que soy negativo pero solamente se hacen en centros sanitarios y los centros sanitarios son centros donde muchas personas por discriminación que hemos sufrido por ser personas LGTB o por ser trabajadores del sexo pues no queremos acudir o por no tener que dar aspiraciones sobre nuestra vida no queremos acudir y también sabemos que los centros sanitarios muchas veces se nos junta y los centros sanitarios hasta que no se reduzcan todos estos problemas de discriminación y de imposición paternalista pues mucha gente que ha acudido y ha sido dañada pues no quiere acudir y las pruebas rápidas se pueden hacer en sangre y en saliva hay pruebas que buscan antígeno anticuerpo y hay pruebas que buscan solamente anticuerpos ¿vale? el periodo de ventana es de 90 días esto no significa que yo vaya a tardar 90 días en el otro unicente significa que si no ha pasado 90 días yo no te puedo garantizar que tu resultado negativo sea un resultado negativo real ¿vale? pero tú puedes venir a hacerte la prueba cuando quieras y luego ya la repetiremos porque yo te puedo dar un positivo en 15 días ¿vale? y se hacen en centros sanitarios y en centros comunitarios en los centros comunitarios a veces me gustan más a las personas y a veces me gustan menos pero son otras mismas y nosotros hacemos pruebas todos los días de lunes a viernes media y tarde en nuestro centro de la calle Poblán Madrid en el centro y en nuestro centro de la localidad de Santa Blanca vale el tema del tratamiento y de las pruebas tiene que ver un poco con los objetivos de reducir las tasas de gente que no sabe que que no hubiese es decir el objetivo es que el 90% para este año para 2020 el objetivo 90 de la población mundial supiera que si no hubiese lo supiera que el 90% de este 90% recibieran terapia antitutroviral y que el 90% de este 90% llegara a conseguir ese estatus de identidad con lo cual muchos de los esfuerzos preventivos en lugar de basarse en la prevención individual se están basando en la prevención comunitaria es decir en diagnosticar y tratar pero claro al final estamos llegando a unos niveles de imposición que no atendemos las necesidades individuales de las personas a mí me parece una estrategia maravillosa yo estoy haciendo pruebas de VIH para diagnosticar a las personas rápidamente al mayor número posible de personas a cabo del día llevarlas al dispositivo para confirmar ese resultado y que la persona si quiere en menos de 10 días esté medicada cosa que antes tardábamos una media de 100 meses ¿vale? si yo a los 10 días le tengo medicado a las 2 semanas seguramente ya sea persona indintestable y esa persona ya no sea capaz de transmitir ¿vale? pero lo digo siempre la necesidad de medicarse es la necesidad de la persona yo le puedo contar los beneficios pero la persona tiene que ser la que decida cuando comienza su medicación ¿y es igual ahí que indetestable y es muy transmisible? sí ¿que las personas con VIH que no tenéis carga viral no tenéis capacidad de transmitir VIH? sí pero que la decisión de medicados es vuestra yo os la facilito pero os la daros de feliz ¿vale? ¿qué tienen que ver las IPS las infecciones de transmisión sexual con la transmisión del VIH? bueno pues que tener un IPS facilita tanto que yo sea transmisor del VIH como facilita que a mí me puedan transmitir el VIH en una región sexual en la que mi uso presa de Madrid ¿vale? las infecciones de transmisión sexual son las infecciones junto con el VIH peor tratadas por la historia por la publicidad y por el periodismo y por la información ¿vale? las personas sienten mucha vergüenza en tener una sífilis porque la han adquirido por vía sexual y sexo tenemos todas todas y todes o casi todes entonces bueno pues hay que entender que esas infecciones son normales que esto es como ir en el metro y cogerse el COVID porque me tosen y no me he puesto la mascarilla o incluso con mascarilla me ha pasado ¿vale? porque muchas infecciones de transmisión sexual tienen que ir usando el condón las puedo adquirir ¿vale? y que son infecciones como tal cualquiera que lo que hay que hacer es ir a diagnosticarse y dependerse porque casi todas tienen un tratamiento a explicar y la gente de un tratamiento a explicar pues tiene un tratamiento que palía bastante los efectos de de estas infecciones ¿vale? por tanto cuando hay que hablar de infecciones hay que hablar de que son desde el punto de vista científico de una información adaptada a cada persona a sus miedos a sus preocupaciones a su su vivencia de la sexualidad hay que hablar de cuáles son las verdaderas formas de transmisión cómo se pueden evitar que no son vitales al 100% ¿vale? cuál es el verdadero impacto de estas una sífilis puede ser una infección muy peligrosa si la dejamos avanzar hablar un poco de los tratamientos posibles de los recursos donde yo puedo hacerle pruebas y los recursos donde yo me puedo tratar para normalizarlas integrarlas y facilitar que las personas tengan una sexualidad sana y que tengan un control absoluto sobre las ITS que puedan tener a lo largo de su vida bien vamos a ver un poco de la acabada de las estrategias biomédicas vamos a ver un poco de las estrategias estructurales que tienen que ver mucho con la norma las leyes las ideas y los conceptos que hay en las poblaciones que impiden que las personas accedan a los tratamientos a los diagnósticos y a las herramientas básicas de prevención movida ¿por qué cosa que Ronald Reagan? bueno porque Ronald Reagan fue una persona era el presidente de los Estados Unidos cuando se apareció la epidemia del SIDA en los Estados Unidos en la redundancia y tardó 7 años en pronunciar la palabra SIDA a 6 o 7 años y cuando lo hizo fue para culpabilizar a las personas que vivían con VIH y que estaban sufriendo con un impacto de SIDA por entonces era infecciones y tratamientos y con muy pocas franzas de calidad de vida y con muchas morales además fue una persona que recomendó que si los niños que si en un colegio había un niño con VIH pues que se le aislara y que se le cambiara de colegio es decir una persona que en base a sus creencias morales causó mucho daño sobre todo en Estados Unidos y con todo el papel que tiene Estados Unidos para como modelo para el resto del mundo ¿vale? son intervenciones como decía que facilitan la creación de una mente social propicio para evitar nuevas transmisiones muchas de las discriminaciones y estigmas que sufren los colectivos vulnerables a la infección se van a relacionar posteriormente por la prohibición de la VIH por ejemplo homofobia serofobia trasfobia se relacionan con un menor acceso a los dispositivos de salud o a cualquier recurso sanitario y también se relacionan con la capacidad de las personas para mantener una sexualidad más sana evidentemente si yo vivo mi serfobia de una manera totalmente clandestina y marginal pues difícilmente voy a tener elementos de cuidado voy a tener elementos de negociación para mantener un número de salud ¿vale? igual pasa con la violencia de género ¿vale? esto lo vimos mucho cuando hacemos pruebas pues que las mujeres vienen mucho menos a hacerse pruebas a los servicios sanitarios porque tienen menos capacidad de la libertad de ejercer tanto el derecho sobre la libertad de hacerse pruebas como para poder negociar la gestión de prácticas sexuales saludables ¿vale? entonces la gente las mujeres en un instituto de violencia no van a ver dispositivos no tienen capacidad para negociar la práctica saludable que están mucho más expuestas porque ni siquiera luego una vez que saben que tienen un VIH tienen capacidad para acudir a los recursos de seguimiento o de ganancias por tanto hay que trabajar para evitar la discriminación a los colectivos LGTB y a los colectivos de mujeres por ejemplo en situaciones de violencia y otros colectivos específicos como la que es migrante trabajadores y trabajadoras del sexo la persecución y la y la marginalidad a la que exponemos a las personas que trabajan en el sexo también es una de las grandes fuentes de de que las personas no acudan a los servicios de prueba y que no acudan a los servicios médicos en las que saben que son personas por un VIH y no estén bien tratadas ¿Qué se puede hacer desde un punto de vista estructural? Bueno, pues lo más importante hay que discriminar la transmisión hay que cuando se habla hay que entender las causas de por qué las personas transmiten y no transmiten el VIH y nunca criminalizar a las personas porque en el tema del VIH a los que haya habido un abuso sexual y eso ya también hay que cubrirlo pues cuando las personas tienen relaciones sexuales sin poner medidas preventivas se suena la decisión entre las personas adultas ¿vale? Y también hay que discriminar a los grupos de población clave que siguen persiguiendo a las personas trans se siguen persiguiendo a las personas LGTB en general se siguen persiguiendo a los trabajadores del sexo y se hace desde todos desde entidades feministas desde entidades desde partidos políticos desde administraciones incluso desde colectivos LGTB entonces discriminar a las personas que no van a ser sexo no sirve nada solamente sirve para perspectiva discriminación y sus consecuencias hay que hacer un abordaje con perspectiva de género contra la violencia tanto la violencia de género como el intragénero que existe es en la minoritaria y no está muy estudiada pero existe y también tiene mucho que ver con la transmisión del VIH las jerarquías de poder se establecen entre las personas al dejar del mismo género habría que hablar mucho de ellas las construcciones patriarcales de las jerarquías y tiene mucho que ver con el VIH hay que hacer leyes que protejan los derechos de las personas para que las personas no sientan discriminadas y puedan acceder a todo el dispositivo de salud que les son legítimos por ser personas y hay que hacer intervenciones que sirvan para reducir el estigma y la discriminación hacia todos y las comportamentales es decir intervenir para generar comportamientos que sean saludables y que las personas puedan integrar en su vida sexual la estrategia de reducción de riesgos consiste en deliberar con la persona y hablar de todas posibilidades un poco que es introducir toda esa estrategia de prevención combinada que estoy contando hasta ahora y si no estoy usando si no estoy usando estrategia sobre todo no estoy usando condón que puedo hacer para reducir los riesgos aquí esta información que os doy viene en la página de esta opción que para mí es una de las entidades que a nivel estatal mejor trabaja en la prevención del VIH entonces aquí plantean un caso porque tienen muchos si no tienes o has decidido no usar el condón ¿cómo podré reducirlo en riesgos? reducir riesgos utiliza el lubricante en abundancia como decía antes su uso va a reducir la posibilidad de irritaciones o intercambio de fugidos como os contaba antes si no hay lubricante de base acuosa o silicona usa una crema o aceite que pueda cumplir su función y que no irrite esto es en el caso de que no va a ir usar el condón porque si voy a usar el condón ya sabéis que una crema o un aceite de base grasa se lo puede comer si el condón es delante pero si no voy a usar el condón cualquier lubricante que no irrite funciona evita que ya cubren dentro de ti porque hoy en día sabemos que recibir semen en el recto o en la vagina solo es práctica perdió riesgo y te dicen vale oye esto te va a servir para reducir el VIH pero cuidado que en otras ITS así sin condón no vas a reducir utilizando el lubricante y evitando la eyaculación no se reduce el riesgo si no has usado el condón puedes pedir la terapia por exposición ya hemos hablado de ella y si estás teniendo prácticas anales de manera reiterada que implica el riesgo pues oye valora ir al centro médico en nuestra ciudad para vergüenza de todos y todas y todos solamente de momento el centro médico Sandoval es el único centro médico donde se está dando la PrEP que es un recurso maravilloso pero insuficiente para estar dando la PrEP a toda una ciudad con 4.000 casos con 4.000 casos de VIH al año pero si tienes prácticas anales pues valora tomar PrEP y recuerda oye si estás circuncidado recuerda que solamente puede reducir los riesgos para el VIH yo lo he añadido solo en prácticas insuactivas porque mucha gente recibe este mensaje y se cree que estamos circuncidados siendo activos siendo pasivos reducen riesgos solamente las personas que penetran y luego hablan de mitos el activo no se infecta falso y añaden yo lo he puesto en rojo normalmente se refiere al VIH olvidándose del resto de ITS bueno yo creo que científicamente sabemos que las personas activas se infectan también por el VIH ahí hemos visto el papel que tiene la circuncisión entonces si solamente damos este mensaje puede pensar que el activo para el VIH está mucho más protegido y está un poco más protegido ¿vale? si no hay la evolución dentro no puedo infectarme falso nuevamente he referido al VIH olvidándose del resto de ITS igual una persona pasiva que no recibe eyaculación tiene menos riesgo que si la recibe pero también se puede infectar y he puesto en azul dos mensajes que me parecen maravillosos que se sigan transmitiendo recuerda que no tiene riesgo para el VIH tener prácticas sexuales con una persona que tenga una carga viral indetectable durante seis meses ¿vale? es decir que si yo soy indetectable no tengo capacidad y lo tengo consolidado no tengo capacidad de presencia del VIH y por tanto no me hace falta usar con dolor eso sí no te hace falta usar con dolor si tu único foco es el VIH porque no te olvides de que sigue habiendo otras ITS algunas algunas bastante dañinas como la sífilis que hay que diagnosticar y hay que tratar y que recordemos que las ITS no siempre dan síndrome importante y terminan todas y todos y a faldería todos tenemos derecho a decidir cómo vivimos nuestra salud sexual y a qué decisiones tomamos es parte de nuestra libertad digámosla informados e informadas e informales ¿vale? muy importante es decir a pesar de que estamos procurando tu salud sexual evidentemente quien se tiene que procurar tu salud sexual es tú tú tomas tus decisiones y porque tus decisiones van a ser fundamentales para tu vida no para la vida porque es tu derecho en el mismo sentido se podría haber hecho una reducción de riesgos para las personas que no usan condón en pareja que es otro de los grandes nosotros en nuestro dispositivo de Cogan aproximadamente el 33% de la persona que tiene un positivo es porque ha tenido el VIH con su pareja ¿vale? ¿por qué? pues porque no nos hemos hecho pruebas del VIH basándonos en la confianza antes de empezar a dejarlo de usar condón porque nos hemos hecho mal las pruebas del VIH y luego nos damos cuenta que las hemos hecho mal no hemos reaccionado las pruebas de ventanas vamos a hacernos las pruebas y ya nos dejó de usar condón porque tenemos la pareja abierta y pensamos que nuestra pareja fuera de la pareja se está cuidando y no está teniendo las medidas de prevención necesarias o porque nuestra pareja tenemos una pareja cerrada nuestra pareja hemos establecido una relación monogámica con ella y nuestra pareja no la respeta y encima no la respeta y tiene relaciones sexuales sin condón o sin otras herramientas de prevención combinada llega a casa no me cuenta nada y yo tengo relaciones sexuales con él y bueno pues adquiere el VIH es decir que también se podría hablar de una estrategia y de una persona con pareja si tienes pareja recuerda que estás expuesto si no usas condón estás expuesto a la edición por VIH el amor romántico no es un escudo ahora con tu pareja del uso del condón entre vosotros y si no vas a usar condón procura hacerte probar el VIH cada tres meses si te apete puede ser una estrategia muy buena de aprendición combinada los programas comportamentales pues también tienen que incluir programas donde se eduque a la persona de una manera integral que se hable no solamente del VIH sino que se hable del bienestar de la salud del autocuidado de la higiene de los cuerpos de las modas de los hábitos del placer de las sexualidades y también programas donde la educación entre pares que sabemos que los pares sean los que lideren todo lo que es la educación es una herramienta muy útil y seguir con compañías de marketing donde de una manera no impositiva se informe sobre el uso de la PREP sobre el uso de los cofiles sobre el uso preservativo sobre los ludicantes hoy en día tenemos muchas redes sociales donde podemos trabajar muy bien recomendar no recomendar porque para hacer la recomendación es como un poder informar sobre para qué sirve cada cosa y que tú luego elijas cómo llevas tu vida y tu salud qué es lo que te parece bien porque además va a cambiar según vaya cambiando tu vida y herramientas que en un principio utilizabas te dejan de ser útiles y tienes que coger nuevas ¿Y es un programa de prueba rápida un ejemplo de prevención combinada? Pues puede serlo o puede no serlo ¿vale? si yo solamente en prueba lo único que hago es diagnosticar o cribar no es un programa de prevención combinada ¿por qué? porque si lo único que voy a conseguir es que la persona sepa si tiene VIH o no tiene VIH si yo no añado a la prueba rápida otros elementos de acogida de información de diálogo y de derivación el programa de prueba rápida no sirve solamente sirve para que la persona sepa que tiene VIH y acuda a los dispositivos de seguimiento y de tratamiento incluso si yo en un programa de prueba rápida solamente hago el privaje y a la persona no le facilito el acceso luego a la confirmación y al seguimiento pues tampoco estamos consiguiendo nada más que la persona sepa que tiene VIH y poco más porque hace la persona al recibir la noticia y al no ser acompañada pues se enquista y no sigue con el proceso y espera años hasta que el VIH funcione y pueda tener problemas de salud muy grave en un programa como el que tenemos en Kogan y en otras ONGs otros programas comunitarios maravillosos sí que hacemos una prevención combinada porque trabajamos los aspectos biomédicos informando sobre los condones y los lubricantes deliberando con la persona cuáles son sus problemas para usarlo cuáles son las herramientas útiles por qué se rompen los condones por qué por qué los condones a veces le pueden molestar muchas veces el problema es un problema de talla la gente se siente molesta porque se nos fijan los condones más pequeños o más grandes de lo debido y cuando utilizan la talla correspondiente o el grosor correspondiente el condón se comporte algo de trato y lo producina y además facilitamos y acercamos en la prueba los condones y los lubricantes porque regalamos estos materiales y encima informamos de dónde los pueden encontrar baratos y accesibles hablamos de la PEP y hablamos de la PREP y deliberamos sobre este uso de esta herramienta preventiva de los prós y los contras y de cómo se debe usar o cómo debe usar la persona para sus necesidades que la gente está aportando evidentemente facilitamos el diagnóstico porque estamos haciendo cribaje y facilitamos luego en el caso de que dé un reactivo facilitamos luego a ir y acompañarnos al recurso de confirmación hablamos de las ITS de cuáles son de cómo son de dónde diagnosticar y cómo tratarlas trabajamos el tema de reducción de riesgos en personas que están intersex y que están en SLAM facilitamos el acceso a los tratamientos a las personas que bueno pues quedan reactivos y hablamos de la circuncisión aunque es algo que normalmente las personas adultas ya no contemplan porque no se van a quitar el precursor si no tienen un problema de circuncisión porque no les interesa las estructuras son algo más que se aborda desde un programa de pruebas complicado porque es algo mucho más de incidencia política pero sí que nosotros trabajamos muchísimo descriminalizando porque muchas personas quieren culpabilizando a las personas que han tenido relaciones sexuales con ellos y con no en lugar de asumir su respuesta y decir bueno a ver yo evidentemente también tampoco usado con no por lo que no engañizan quieren buscar información sobre si lo pueden denunciar nosotros abordamos muchísimo el papel de cada uno en sus prácticas sexuales y la responsabilidad compartida también abordamos al género porque siempre invitamos un poco a ver cuáles son los mandatos de género y si viene alguien con una especie de violencia lo trabajamos y lo derivamos a los recursos especializados en leyes no trabajamos y reducimos el estima de discriminación hacia las personas con UDH pues siempre siempre la prueba siempre va a salir el tema el mensaje de indirecta y luego los comportamentales pues hacemos una estrategia de reducción de riesgos como digo adaptando la información y el diálogo y la deliberación ofreciendo a las personas todas las herramientas preventivas de las que podéis poner y deliberando y tomando decisiones sobre por qué puede venir mejor desde prueba evidentemente no trabajamos en el espacio sexual integral porque nos centramos mucho más en lo que es la televisión de los UDH y las ITS pero sí que facilitamos pues que las personas puedan acudir a talleres charlas grupos donde se trabaja muy bien dentro de nuestro colectivo la educación entre pares pues la trabajamos porque normalmente las personas que hacen la prueba somos pares si no somos personas LGTB somos personas con UDH y las campañas de marketing social no las trabajamos desde el programa de prueba pero sí las trabajamos desde la dirección de UDH que es muy potente dentro de nuestro colectivo y por mi parte nada más muchísimas gracias por escucharme ya sabéis que si queréis cualquier información sobre el UDH pues el teléfono es 91 522 4517 o me podéis consultar en mario arroba coban.es que hacemos pruebas todos los días de lunes a viernes por la mañana y por la tarde con unos horarios ahora en el momento COVID muy estrictos pero que son negociables en la que acabemos con esta epidemia y que también hacemos pruebas no solamente en la ciudad de Madrid sino también en la ciudad de Conelgad pues nada reiteraros las gracias y como queréis os espero y aquí estamos para ayudaros a los referentes besos